Ariadne Díaz es una de las estrellas más importantes de las telenovelas en México. Su corazón quedó flechado por el galán brasileño Marcus Ornellas, con quien ahora tiene un hijo y vive feliz. Sin embargo, la actriz está dando de qué hablar por responder de viva voz si se retira de manera definitiva de la televisión, para terminar con una serie de especulaciones en torno a su futuro profesional dentro de las pantallas. Las exclusividades dentro de las televisoras parecen pertenecer ya a otra época, y tras terminar su contrato con Televisa, Ariadne Díaz decidió poner en pausa su carrera como actriz para dedicarse de lleno a su familia. La actriz confesó ante las cámaras de hoy que por ahora solo está preocupada por el desarrollo de su hijo Diego, y que está muy tranquila con la decisión que tomó de mantenerse lejos de los reflectores y los ex de grabación en 2019. Ariadne Díaz confirmó que este año, lejos de las telenovelas, le ha traído muchas satisfacciones a nivel personal. Sin embargo, las dudas sobre un posible retorno de la actriz a la pantalla chica siempre ha sido de interés. Para la prensa de espectáculos, por eso el reportero del matutino la cuestionó sobre esta posibilidad. Ante esto la actriz confesó que por ahora no quiere volver a grabar. Ariadne Díaz dijo que aún busca mantener esa tranquilidad que vivió a nivel personal en 2019. Por lo tanto, la actriz espera que esta tendencia continúe a lo largo del próximo 2020. Una de las mayores ilusiones de Ariadne es poder acompañar a su hijo a lo largo de sus diferentes etapas de desarrollo y confiesa que hasta ahora no se ha perdido ni uno de esos momentos al lado de Diego. Uno de los detalles que Ariadne Díaz reveló durante la entrevista fue, que incluso las mamás de los compañeros de su hijo la cuestionan por su regreso a las pantallas. Sin embargo, ella les da la misma respuesta que a los reporteros, pues indica que mientras pueda mantenerse solo al pendiente de Diego ahí estará para vigilar que su desarrollo sea el adecuado. ¡Suscríbete al canal!